Buenos días, América y buenos días, Puerto Rico. Yo soy Cristian Sobrino. Estoy aquí calentándole la silla a papá Dávila Colón, en lo que él atiende un asunto rutinario de salud, pero ya está de vuelta con nosotros mañana. Y bienvenido a la Mirilla 2.0 por Noti1, edición La Trinchera con Cristian Sobrino. Hoy es martes 18 de octubre del 2023 y faltando 384 días para las lecciones del 2024, 67 días para la Navidad y el lechón, 74 días para cerrar el año 2023 y 35 días para San Givin y para el Pavito. Al día de hoy han transcurrido 193.442 días desde el 19 de noviembre del 1493 y el comienzo de 529 años de la historia de Puerto Rico como la colonia más antigua del mundo mundial. Y también han transcurrido 26.007 días desde el 25 de julio de 1952 o mejor dicho 71 años con tres meses desde la constitución de Lela y la continuación desafortunadamente de esa historia colonial y territorial de Puerto Rico, pero con un mejor tape que las anteriores. Y hoy se van a estar uniendo a nosotros más por más tarde en la en el en el programa para el panel el ilustre José Garriga Picó y Gregorio y Gartúa que nos van a estar hablando no solamente de la de los titulares y las noticias que discutamos en la primera hora, sino también de algunos asuntos internacionales y los titulares del mediodía. Gobierno cierra APP con Metropista, sale la deuda de la autoridad de carretera y establece plan de mejora capitales billonario. Encuesta de Noticel complica el panorama de las primarias del PNP con numeritos mágicos. Bonitos, bonitos y más bonitos para servidores públicos por decreto de las uniones y la juntadura. Venta de cemento aumenta 20% en septiembre, pero dicen que no hay obra. Incremento de 34% de tráfico de pasajeros reporta Puerto Rico Feria en septiembre. Big Brother is watching. Municipios traen tecnología y cámaras para misión de ley y orden. El PPD anuncia el sacrificio ritual de Ernesto Cabrera como chivo expiatorio en Guaynabo, el rito popularum de cada cuatro años, mientras San Juan sigue en Coquí Coquí. Y en jaque fondos federales en el Departamento de Educación por obstrucción de la oposición política. Eso y mucho más en la mirilla de hoy. Bueno, señores, hay un, de nuevo estamos, Cristian Sobrino, estamos aquí sustituyendo por hoy a nuestro papá ideológico y mediático, Luis Dávila Colón. Está teniendo una cita médica que había pautado y no podía moverlo de horario, pero con mucho gusto le hacemos las vacaciones del día de la enfermedad de hoy para para que pueda mantenerse saludable y vigoroso para los años que de seguro le quedan frente al micrófono. No podemos estar sin él, pero las noticias que estábamos hablando ahorita en los titulares, tengo que decirles que me acuerdo cuando en high school yo leí el alquimista de Pablo Coelho y hay una línea que ha sido muy citada y que viene de otras fuentes también que decía que el mundo conspira para la felicidad. Pues hasta cierto punto me he dado cuenta que el mundo muchas veces conspira para mi entretenimiento en radio cuando tengo la oportunidad de discutir estos temas con ustedes, porque hoy o ayer, mejor dicho, hoy fue reportado tanto en el Nuevo Día como en el vocero y en los demás medios especializados como News Is My Business, Cinco Milla, Metro, etc. Se discutía el cierre o la firma de un contrato de alianza público privada que con una entidad afiliada a Avertis y la compañía Metropistas para operar y para invertir en todas las avenidas o todas las carreteras de la Autoridad de Carreteras de Puerto Rico que tienen algún peaje. Estas son la PR-20, la PR-52, la PR-53 y la PR-66 y dentro de las condiciones del contrato se establece que primero el gobierno de Puerto Rico a través de la Autoridad de Carreteras va a recibir 2.8 mil millones de dólares o billones como se dice en buen castellano, de los cuales 1.6 va a saldar por completo la deuda que tenía la Autoridad de Carreteras con los bonistas que había sido el producto del proceso de reestructuración de deuda a través de la ley promesa y el título 3 en el Tribunal Federal. Para que tengan una idea, esa deuda en un momento casi llegó, si no sobrepasó los 8 mil millones de dólares o cerca de eso, si le contamos los intereses y los otros gastos relacionados. Y a través del proceso de quiebra se llevó a 1.6 billones que ahora se saldan con este pago que va a ser la entidad privatizadora. El sobrante 1.2 billones o 1.2 mil millones se van a utilizar para proyectos de construcción y de mantenimiento y de mejora a la infraestructura de estas carreteras. Y entonces hay un compromiso de inversión futura de 2.3 mil millones de dólares a lo largo de 40 años, que es la concesión que se estaba firmando ayer o que se estará cerrando en los próximos días. Y esto incluye también la creación de sobre mil empleos directos e indirectos. ¿Por qué yo les digo que esto es algo que para mí refleja que el mundo o Dios Padre conspira para mi entretenimiento? Y es porque yo tengo que reconocer, obviamente, al gobernador Pedro Pierluisi, que es el gobernador que tiene que estar ahora mismo de turno y que le dio para adelante a esta transacción que comenzó el año pasado formalmente. Pero yo tengo que reconocer a mis amigos, en un momento fueron mis colegas en el gobierno, y son personas a quienes no solamente le tengo mucho respeto profesional, le tengo cariño en lo personal. Y son el director ejecutivo de la Autoridad de Alianzas Público-Privadas, Fermín Fontanes, el secretario de Estado y el director ejecutivo de AFAF, Omar Marrero, y el director ejecutivo de la Autoridad de Carretera, Edwin González. Y los quiero reconocer porque una de las cosas, una de las oportunidades chulas que uno tiene en el gobierno o cuando uno sirve en un rol ejecutivo en el gobierno es compartir con diferentes personas y de vez en cuando se empiezan a discutir ideas de cómo podemos quizás solucionar X problemas o cómo se puede ejecutar un X proyecto. Y yo me acuerdo hace años, yo diría creo que en el 2018, que se estaban comenzando a tener conversaciones y estas personas estaban no solamente en el panorama, sino que eran las personas que estaban encargadas, en ese momento era Omar, pero Fermín también estaba en la Autoridad de Alianzas Público-Privadas y Edwin, aunque no estaba dirigiendo carretera, eso lo dirigía a otra persona, pero él estaba también involucrado en el proceso a través de su trabajo con la Autoridad de Alianzas Público-Privadas. Y se tienen estas discusiones de cómo diantre podíamos mejorar la administración y el mantenimiento de estas carreteras, que son las venas, son las arterias mediante las cuales nos transportamos en Puerto Rico. Si usted cree que eso es bueno o malo, pues escriba un ensayo sobre el tema, pero la realidad es que esas son las arterias mediante, no solamente nos transportamos los residentes, sino mediante las cuales se transporta el comercio en Puerto Rico. Y sin carretera en buen estado, señores, aquí nadie va a crecer la ala, no vamos a volar. Esas carreteras tienen que estar en perfecta y en aptas condiciones para los residentes y para el comercio. De lo contrario, podemos coger la brea y ponerle unas de sombrero, porque aquí nadie va a crecer las alas para volar de un lado al otro. Y en ese momento, ver a estas personas, empezar a idear estos procesos y cómo trabajar, porque confíen que es sumamente complicada la transacción que se anunció ayer. No es, esto no es el cierre, esto no es como yo vender mi apartamento. Aquí hay asuntos de ley federal, aquí hay asuntos de leyes federales, aquí hay asuntos de contratación para llevar a cabo acciones que antes llevaba el gobierno. Aquí tiene que haber asuntos de transferencia de empleados. O sea, lo que se estuvo negociando desde el año pasado, no solamente con el que termina ganando, sino también con las otras partes que licitaron en el proceso, es francamente monumental, es monumental. Y que lo hayan podido lograr, y que yo haya podido tener la oportunidad de ver a estas personas trabajando en el proceso, durante el tiempo que yo estuve en el gobierno, y ver cómo eso se culmina años después, para mí es un gran sentido de satisfacción. Y creo, ¿verdad? No me he podido sentar a leer el mamotreto que tienden a hacer estos contratos. Pero yo no dudo de que ellos hayan ejercido sus talentos y que hayan ejecutado de la manera más óptima posible las diferentes responsabilidades que se tenían en el proceso. Y le recuerdo a todo el mundo que los mil empleos directos e indirectos, contrario a lo que aparentemente están argumentando uniones, camioneros y quien sea, pues estos no son mil marcianos, no los vamos a traer de Etiopía, no los vamos a traer de China, son puertorriqueños. O sea, la escuchaba un poco a Ferdinand y a Carlos Mercadel y al resto de su equipo en Jugando Protodoro, hablando un poquito del tema, y me brincó al oído cuando ellos mencionan que el firmar este tipo de acuerdos es una admisión de que los puertorriqueños no podemos hacer las cosas. Y me brincó al oído porque yo creo que en esta isla y en la discusión pública hemos creado un mal hábito de equivaler la capacidad de los puertorriqueños de ejecutar cosas complejas, de ejecutar obras, de ejecutar lo que sea, con que tiene que ser el gobierno. Y si el gobierno en particular no puede hacer algo, entonces los puertorriqueños no podemos. Y el problema con eso es que entonces minimizamos por completo toda la industria, todo el trabajo y todo el esfuerzo privado que ejercen puertorriqueños todos los días de su vida para echar para adelante en la isla, sin hablar de los logros y los galardones que se llevan puertorriqueños trabajando fuera de la isla. Porque la realidad puertorriqueña hoy en día ya no está limitada a 100 por 35. Los puertorriqueños no fuimos vikingos, estamos continentales, estamos fuera de la selva en donde nacimos y ahora estamos mirando toda la geografía del mundo, ¿verdad? Y uno ve que esas personas ejecutan. Si el modelo, al final del día, a lo que a nosotros nos interesa, a nosotros los residentes, no a la Unión, no a X partido político, no a X suplidor, a los residentes, a los que pagamos peaje, a los comerciantes que tienen que transportar sus bienes y que también pagan su peaje y que también tienen que pagar sus costos de carga, etcétera, es que esa carretera que nosotros transitemos no se sienta como estar en una nave espacial sobre la luna, llena de cráteres. Lo que nos interesa es tener una muy hermosa experiencia automovilística cuando transitemos sin tener que estar esquivando hueco, vallas rotas, accidentes, y si da la casualidad que basado en la experiencia cultural, política, gubernamental, lo que les dé la gana, si da la casualidad que eso se puede lograr mejor con una estructura como las APP que con una corporación pública, pues bienvenido sea. No podemos equiparar la capacidad de un arreglo institucional particular, sea gobierno, sea corporación, lo que sea, con lo que podemos hacer los puertorriqueños. Al final del día, si uno va para las oficinas de Avertis o de Metropista, uno va a ver ahí un fracatán de puertorriqueños. Cuando uno vaya a ver los contratistas que ellos contratan, valga la redundancia, para hacer las mejoras que tengan que hacer, van a ser un montón de puertorriqueños, no son marcianos, y ellos van a ejecutar. Y yo creo que hemos visto, por lo menos en el caso de esta compañía que ganó, y para estar bien claro y ser bien transparente, yo no tengo el más mínimo arreglo comercial ni con Metropista, ni con Avertis, ni con la APP, ni con carretera, ni con nadie. Esto lo estoy diciendo yo por, basado en mi experiencia, basado en mi juicio, perdonen, perdonen, basado en mi juicio, y basado en lo que uno estudia del tema. Y el licitador que terminó prevaleciendo, que es de calibre mundial, según la información que se publica, compitió con otros proponentes de calibre mundial, y terminó ganando porque nos ofreció más dinero. No es porque son lindos. Y entonces, en una compañía que administra o construyó el puente Teodoro Moscoso, el puente se ve muy bien, sigue allí, ha tenido experiencia con la primera privatización de APP de la autopista que se hizo bajo la época de Luis Fortunio, la carretera está en mejor condición que todas las demás. Así que, no veo cuál es la posible objeción, más allá de que estamos ante una situación donde mejorar las cosas, le empeora las condiciones particulares a algunos grupos de interés, que quieren poder seguir utilizando los bienes públicos y la infraestructura pública, como mecanismo de chantaje, para ellos salir bien a cuesta de nuestras experiencias como ciudadanos. Miren, en la historia, yo creo que es bien importante saber de dónde salió este concepto de la corporación pública. Porque a veces nosotros hablamos como si cuando se hizo la constitución de los Estados Unidos, lo primero que hizo George Washington justo después de juramentar como primer presidente fue crear una corporación pública. Y eso no fue así. La corporación pública, lo que fue el arreglo original de la Autoridad de Energía Eléctrica, lo que es hoy en día acueducto y alcantarillado, lo que fue la Autoridad de Carretera, se concibió hace más de 100 años como un tipo de privatización. Porque en aquel entonces, gente muy inteligente y gente muy capaz entendía que el formato o el modelo corporativo era más eficiente y que creando estas corporaciones públicas tú podías desamarrar diferentes tipos de proyectos de infraestructura bastante grande, pero importante, de los vaivenes políticos, de la ineficiencia, de tener que atender todo por el proceso político, porque se entendía que la corporación pública iba a ser más eficiente porque iba a ser independiente. Era un método de privatización de esos tiempos. Con el pasar del tiempo en Puerto Rico en particular, ese concepto inicial de que sería una entidad independiente no se dio, no se logró y no fue by the way por el PNPN y por el Partido Popular. Literalmente fue el diseño de León Moñón Marín en el 1950 cuando se hace la reorganización de la rama ejecutiva que cuando le dicen bueno, gobernador, las corporaciones públicas tienen que ser independientes, su respuesta al ex gobernador Tocqueville fue eso no lo aplica el gobernador electo. Y desde ese momento hacia adelante la corporación pública quedó sujeta a la política, a la administración partidista y a la privatización indirecta de las uniones públicas y los bonistas cuando emitían sus deudas. Así que tampoco actuemos como si no hay ningún interés privado involucrado en el andamiaje ineficiente y desastroso que ha sido la corporación pública en Puerto Rico. Para que estemos ahora hablando de las virtudes de cosas que nunca ocurrieron. La corporación pública fue un método fue un andamiaje legal de para privatizar no funcionó pues vamos a tratar algo diferente para que entonces las cosas si funcionen y como hemos dicho antes en este programa no tengamos que seguir preguntándonos why can't we have nice things? Yo creo que una tremenda transacción por lo que se anunció y por lo que se ha visto hasta ahora yo espero que cuando pueda leer el contrato con mayor detenimiento pues pueda revisar si hay algún algún ítem que valga quizás aclarar o quizás comentar en otro tono pero también me plaza anunciar que este es el mismo equipo que no solamente hizo esta carretera porque la ley de la APP se aprueba en el 2009 y en ese periodo de tiempo lo único que se pudo firmar fue el contrato con Aerostar en el aeropuerto Luis Muñoz Marín y la privatización de dos de la PR perdona de la de la PR22 en el caso de la autopista y después ahí no se pudo hacer nada porque la administración de Alejandro García Padilla no creía en el concepto de la APP y este mismo equipo que ayer anunció este acuerdo no solamente ha hecho el de Metropista pudieron hacer el acuerdo de la APP de los feris de ATM pudieron hacer el acuerdo de la APP en el caso de Luma y de Genera que son probablemente las transacciones de la APP más grandes que se han hecho en los Estados Unidos y han podido llevar a cabo otro tipo de transacciones que aunque no sean necesariamente APP son de gran valor y que estamos empezando a ver ahora la ganancia que tendríamos cuando se ejecuten adecuadamente esos contratos así que lo digo porque hay demasiada gente que le gusta brincar para criticar sin entender que al final del día nuestro interés no es mantener las uniones gorditas nuestro interés es tener buenos servicios y buena infraestructura y si el modelo que se está utilizando no funciona pues on to the next no tenemos 30 años para reformar cada una de estas entidades y no tenemos todo el dinero del mundo para seguir haciendo reestructuraciones de deuda invitando juntas de supervisión fiscal porque simplemente estamos enamorados con un invento que se hicieron hace 100 años así que muchachos mis felicitaciones creo que han hecho algo espero que se ganen muchos premios como se han ganado premios en el pasado y le agradezco definitivamente no solamente a ustedes sino a sus respectivas parejas que tienen que sacrificar tiempo con ustedes para que ustedes puedan ejecutar como no nos queda mucho tiempo antes de la pausa quería una de las noticias que yo incluí en los titulares fue una una publicación que se hace en el medio especializado News is my business que hablaba de que como resultado de otra app dicho sea de paso Puerto Rico Ferry reportó o informó un incremento de 34% en los pasajeros que habían utilizado los feris a las islas Vieques y Culebra desde el año pasado entiéndase en tan solo nueve meses el número de pasajeros ya sobrepasaba lo que los pasajeros que transitaron a través de esos feris en 12 meses en el 2022 eso demuestra que contrario a lo que uno escucha a veces en otros lugares que te dirían que esos feris se van a hundir porque aquí todo el mundo actúa como si entre como si entre Vieques Culebra y Puerto Rico está el océano pacífico y está lleno de piratas y de monstruos con tentáculos esto demuestra que el tener nuevamente un operador que no está interesado en necesariamente los asuntos muy importantes y muy válidos pero que no tienen nada que ver con la administración de un bote de la política y del gobierno de Puerto Rico pueden ir a través del tiempo ejecutando unos planes de mejora pueden aprender las lecciones cuando algo quizás no funciona bien y eso es lo que uno está apostando al final del día con este tipo de acuerdos no en que va a ser perfecto el primer día el que ya es un imbécil uno está apostando al proceso paulatino de aprendizaje y de profesionalización que ha sido carente en el modelo gubernamental de Puerto Rico porque nuestro ambiente político es altamente competitivo cuando usted se muda y la audiencia que está fuera de Puerto Rico que está residiendo en uno de los estados puede dar fe de esto la mayoría de los estados no son políticamente competitivos o son republicanos rojo 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 casi carmesí o son azules 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 demócratas casi océanos así que ellos no tienen que trabajar con el mismo ambiente político que nosotros por lo cual ellos tienen otra cultura administrativa este modelo aplica el nuestro y ya me están haciendo la seña así que nos vamos a la pausa y cuando volvemos vamos a discutir los números mágicos de la encuesta de Noticel porque parece que se le complicaron las profecías a unos cuantos con esos números volvemos a la pausa a la mirilla 2.0 por Noti1 a lo que estén sintonizando ahora yo soy Cristian Sobrino del podcast La Trinchera y estamos relevando por el día de hoy a Luis Dávila Colón mientras él atiende un asunto un procedimiento de salud rutinario él vuelve mañana y típicamente yo estoy los viernes en el panel tirando piedras pero le estamos haciendo aquí el favorcito a Dávila Colón para que él pueda atenderse y mantenerse saludable y vigoroso a todos los muchachos que están en el Facebook Live de Noti1 estoy viendo sus comentarios y están muy ilustres todos sigan ahí antes que empiecemos la discusión sobre la encuesta de Noticel y cómo lo que se publicó hoy por lo menos aparentemente complica el panorama de la primaria del PNP quería poder dirigirlo al tema a un episodio de mi programa La Trinchera que sale en YouTube en Spotify en Apple Podcast y en las demás plataformas de podcast salió hoy con el otro compañero de panel en la mirilla el licenciado Alfonso Orona a quien cariñosamente le decimos Falfoy en ese episodio discutimos de una manera yo creo que muy contextualizada y sobria el trasfondo histórico de lo que estamos viendo hoy en día desenvolviéndose en Israel y en el territorio de Gaza al sur del estado israelita con la población palestina que está allí y el grupo terrorista Hamas y otras fuerzas y le le pido que les doy la bienvenida al programa y les sugiero que si quieren escuchar más del tema ahorita va a estar Garriga Pico hablando sobre el mismo pero si quieren escuchar un poco más tanto de este servidor como de licenciado Orona que estudió relaciones internacionales y es un fiebre del tema les recomiendo que procuren el podcast en YouTube Apple Podcast Spotify buscando la trinchera con Cristian Sobrino el la Noticel o como yo le digo cariñosamente Choticel publicó hoy una encuesta o un pedazo o una parte de una encuesta que preparó una firma que se llama Atlas Intel esta firma contrario a lo que es lo típico donde se contratan encuestadores o estadísticos que son especializados en estos temas que tienen ya una práctica o una presencia en Puerto Rico y que han llevado ha estado llevando a cabo este tipo de ejercicio por los últimos años Atlas Intel es una firma de afuera de Puerto Rico que utiliza también una metodología de procurar los entrevistados de la encuesta mediante mediante internet no lo hacen casa a casa y personas y mediante entrevistas en persona ellos lo hacen a través del internet y entonces ellos contestan o los encuestados contestan algún tipo un tipo de de cuestionario que es utilizado para entonces preparar los resultados de la encuesta y yo creo que esa diferencia en metodología se refleja en el asunto en la en la en la demografía en la data demográfica de los encuestados en particular creo que el el grupo que termina siendo cuestionado para la encuesta refleja un nivel educativo y un nivel de ingreso económico que no necesariamente ajusta a la realidad demográfica de puerto rico pero hay que reconocer que la encuesta fue preparada con con dos mil trescientos cincuenta individuos participando típicamente una encuesta perdonen el el sample como se le dice va a tener un va a ser entre cuatrocientos a mil personas y aquí utilizaron encuestaron a dos mil trescientos cincuenta y segmentaron un grupo sustancial de personas que habían participado en las primarias del pnp anteriormente y que votaron por el gobernador pedro pierluisi lo cual te limita te establece claramente cuál es tu población primarista pedro pierluisi es gobernador ganó las primarias así que es más probable que no que si alguien participó en las primarias de entre pedro pierluisi y guanda vas que van a participar en las primarias del veinte veinticuatro entre pedro pierluisi y la comisionada reciente jennifer gonzález porque pienso que este ejercicio puede complicar un poco el cálculo o las profecías de alguno las encuestas en una campaña electoral tienen varios propósitos yo creo que el más elemental de una encuesta es saber si una si un candidato la gente lo conoce o no saben quién es porque tú puedes tener quizás las mejores ideas tú puedes tener grandes cualidades personales pero si nadie sabe quién tú eres va a ser relativamente difícil que tú puedas ganar una elección así que uno de los ejercicios básicos de una encuesta es medir si la gente sabe quién tú eres la gente no le gusta votar por totales desconocidos le gusta votar por gente que conocen y que se sienten que tienen algún tipo hay un tipo de relación con ellos y con su plan hacia el futuro y también si tienen algún tipo de trayectoria ya reconocida dentro del partido o en las causas ideológicas que están representando yo creo que la segunda herramienta de una encuesta es medir cuán efectivo medir o diseñar la efectividad de ciertos mensajes de campaña la efectividad de ciertos argumentos o de ciertos planteamientos y poder trazar cuál va a ser tu estrategia mediática para promocionar tu candidatura hay gente que tiene un sexto sentido de estas cosas y lo va a entender inmediatamente porque la política es un arte pero la vasta mayoría de las personas no son así no tienen ese gran talento y necesitan medir números para entender cómo mejor articular esos mensajes lo que las encuestas no hacen es reemplazar una elección confíen que correr elecciones es lo suficientemente complicado basado en la experiencia humana de sobre 2.500 años para establecer que si existiera un buen reemplazo a las elecciones para establecer un orden democrático y republicano de gobierno confíen que ya lo hubiésemos implementado la encuesta es una herramienta y por eso es que cuando salen encuestas todos los candidatos van a decir esto es un instrumento de trabajo como cualquier otro esto no proyecta necesariamente los resultados internos que nosotros hemos visto y tiene el utensilio de guiar algunas decisiones pero no son las decisiones finales dicho eso dicho eso dicho eso estamos a veces también las encuestas se utilizan para crear narrativas o expectativas con el propósito de abusar o aprovecharse de lo que se le conoce como el bandwagon effect a la gente le gusta votar por el que piensan que va a ganar a nadie le gusta ¿verdad? a nadie le gusta apoyar y que piensan que no tienen ningún chance en el universo para ganar eso es algo fundamental en la psicología humana y se ve desplegado en un sinnúmero de escenarios incluyendo en la política electoral así que muchas veces se utilizan encuestas o supuestas encuestas a veces se la inventan para argumentar de que mi candidato o mi candidata tiene los números a su favor esto ya se acabó esto ya está planchado y el rol de ese tipo de narrativa es crear ese bandwagon donde la gente pues quiere estar con el que va a ganar así que si esa narrativa se esparce lo suficiente entonces tú vas a tener gente que te van a apoyar simplemente porque piensan que va a ganar y ellos no quieren ser los perdedores adicional a eso se utiliza para desmotivar a tu oposición ¿verdad? para decir yo estoy tan fuerte o yo tengo las mejores probabilidades de ganar contra la oposición después de una primaria que entonces apóyame a mí porque o el otro candidato o candidata está muerto o yo soy la persona que va a desmotivar a la otra parte y en el caso de las primarias del PNP del 2024 perdonen se está habiendo un poco de esa dinámica donde la ya uno no sabe quién habla por quién pero personas allegadas a la candidatura a la a la campaña de la comisionada residente por ejemplo Aníbal Vega Borges que es el director electoral si no me equivoco y si estoy mal me lo corrigen por favor por el mensaje yo lo corrijo había hablado en un momento aquí en Noti1 de una encuesta homegrown que le daba unos números 80-20 y en diferentes círculos de de recaudación de fondos se estaban hablando de estos números etcétera y parte de la razón era no solamente demostrar que la comisión residente tiene una una tiene un gran agrado en el público y que tiene unas buenas cualidades personales sino que es mejor candidata de por sí porque ya los números le dieron el favor y de esa manera actuar como si fuera un tipo de profecía me recuerda me recuerda mucho al hay un texto que surge del libro de Daniel en el antiguo testamento que decía y les cito en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real y el rey baltazar veía la mano que escribía entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra el rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos caldeos y adivinos pues la encuesta se utiliza en otras palabras el rey baltazar se hizo caqui cuando vio la mano escribiendo sobre la pared ¿verdad? y entonces las encuestas muchas veces se utilizan para que el rey entiendan ustedes los electores se hagan caqui cuando escuchen los números lo que revela la encuesta de Noticel o este ejercicio que aunque creo que hay unos asuntos que hay que ser críticos en cuanto a la población que es encuestada el número el simple el la la magnitud de las personas encuestadas que son reflejos de votantes dentro del PNP te deja mucho que decir ya que luego de la encuesta que se hizo entre el 8 y el 12 de octubre entre la población primarista del PNP el desempeño del gobernador tiene un favor de el 86.1% o sea el 86.1% de los primaristas encuestados indican que tienen una percepción muy buena o buena de la gestión del gobernador Pedro Pierluisi y cuando esas mismas personas se le encuesta sobre su percepción del desempeño como comisionada residente de Jennifer González el 72.6% te indica que entienden que es muy buena o bueno saludo que haría o muy buena o solamente o buena o sea que ambas figuras dentro de la población primarista PNP según esta encuesta tienen una visión muy buena tanto el gobernador como la comisionada residente el gobernador tiene una diferencia de aproximadamente 10 puntos o perdón 14 puntos pero al fin del día la base los quiere a los dos pero la narrativa que personas aledañas o en la campaña de la comisionada residente estaban tratando de vender o de adelantar es que la base odia al gobernador y que está muerto ¿verdad? y eso no es necesariamente si estos números fueran correctos no reflejan la verdad al revés indican que dentro del PNP el gobernador tiene una buena apreciación goza una buena apreciación que es igual o quizás sea en algunos casos mejor que el de la misma comisionada residente que también es una figura que tiene un gran aprecio dentro del PNP así que la idea de que esta primaria está ya cuadrada y que aquí hay un candidato que está muerto versus una que está a vivo y a todo color pues esa narrativa según esta encuesta no es necesariamente cierta hay que ver que ocurre ¿verdad? la encuesta que va es la que ocurre el día de las elecciones y es la de los electores o el de la primaria ¿verdad? según aplique pero entonces ¿qué ocurre? si se filtra alguna otra encuesta o otro medio que no sea noticiel publica una encuesta diferente ya tú tienes ahora entonces la batalla de los números ¿quién tiene la razón? y eso tiene un efecto estratégico en que el bandwagon effect no puede cobrar la fuerza que típicamente cobra y señores yo he estado en campaña yo llevo viendo esto utilizarse por mucho tiempo lo que también complica la primaria es que parte de la narrativa también que se hacía en oposición al gobernador y su reelección es que mira el asunto no es si Pedro es bueno o malo es que él no puede ganarle a más nadie y la comisión de la entidad sí puede ganarle a todo el mundo porque todo el mundo la ama y ese argumento se ve un poco debilitado también frente a esta cuenta presumiendo que tiene algún tipo de veracidad porque cuando uno mira los números de aprobación del gobernador perdón los números de aprobación del desempeño del gobernador el 50% según esta encuesta dicen que es malo o muy malo 24% dice que es regular 19.7% dice que es bueno o muy bueno y el otro 6.2% no sabe esa gente como uno los va a comenzar si no saben cómo se sienten de la vida pero los números y esto es ya en la población general ya no salimos de solamente la población del PNP y uno pensaría pues entonces si el gobernador está más o menos 50-50 mitad y mitad entre los que apasionadamente piensan que está mal y los otros que piensan que está bien o no pues simplemente ante la duda saluda para que el argumento de la comisionada residente tenga tracción pues su número tendría que ser sustancialmente mejor y según esta encuesta cuando le haces la misma pregunta a la población general de la encuesta en términos del desempeño de la comisionada residente el 44.2% casi la mitad también habla de malo o muy malo y aunque tiene unos muy buenos números de bueno o muy bueno 28% tiene un 10% de no sé versus el 6.2% del no sé del gobernador lo cual si yo fuera del grupo del gobernador diría mira lo que te refleja esto es que aunque el gobernador tiene que ver más cantazos porque está en la isla y no tiene y tiene que ejercer un rol ejecutivo que tiende a tener momentos más antipáticos no me puedes decir que hay una desproporción entre ambas figuras frente al electorado primarista del PNP y frente al electorado general y con esto entonces se empiezan a crear otro argumento y otro es narrativa y esa es la yo que me interesa saber que va a publicarse mañana porque dependiendo de lo que uno vea en en términos de cómo cómo se ven diferentes candidatos del PNP uno contra el otro o cómo se ven diferentes candidatos del PNP frente a otros partidos ¿verdad? frente a un Juan Dalmão un Jesús Manuel un Manuel Natal un Juan Zaragoza un César o Javier Jiménez que ahora está en dignidad dependiendo de cómo uno vea ese contraste pues quizá el argumento se elabora más o se debilita más así que me interesa ver qué se va a publicar en estos días pero espero que hayan podido entender que yo haya hecho mi trabajo bien y que haya podido quizá articular las maneras en que la encuesta que publica Noticel complica los argumentos o complica las casi profecías que estaban algunas personas más del lado de la comisión de residentes tratando de adelantar como parte de su estrategia política y cuando digo estrategia no quiero decir que es una trampa toda campaña tiene una estrategia y tiene unas tácticas y tiene unos argumentos y eso es parte de por eso es que la administración de campaña política es casi una profesión porque involucra mucho trabajo pero esa narrativa se ve nuevamente evitada me queda poco tiempo antes de la pausa y antes que llegue el panel solamente les quería comentar que 5millas.com había publicado una noticia donde indicaban que la venta del cemento en Puerto Rico había aumentado el 20.1% comparado al mismo periodo del año anterior aunque no es tan alto como en el 2021 ese incremento es sustancial y argumenta de que en efecto se está llevando la industria de la construcción y por ende entiéndase la industria de la construcción del gobierno porque no es como que aquí se están construyendo muchas organizaciones privadas nuevas o muchas carreteras privadas nuevas está acelerando comparado al mismo periodo de tiempo en el 2022 y se está viendo algún tipo de incremento en la actividad económica porque es un dato interesante yo lo aprendí cuando empecé a trabajar con el banco gubernamental de fomento la venta de cemento por múltiples razones es una de las métricas que se utilizan para medir el desempeño de la economía porque refleja no solamente la construcción sino el financiamiento que pueden recibir esas obras de construcción el crédito que se está utilizando a nivel de consumo que es posiblemente crédito de consumo para comprar casa o algún tipo de construcción y ese tipo de índice te indica entonces que la economía ha tenido una aceleración en el 2023 comparado con el 2022 y nos vamos a ir a la pausa cuando estamos de regreso Cristian Sobrino aquí en la mirilla 2.0 por Noti1 estamos aquí haciéndole calentándole la silla a papá David a Colón en lo que él atiende un asunto una cita de salud rutinario y mañana vuelve como de costumbre el programa nos acompañamos ya aquí en el estudio el panel compuesto por el ilustre profesor Jorge García Picó José García Picó perdón y Gregorio y Gartúa ¿cómo están señores? ¿cómo estamos Cristian? y saludos a ti García también y al público que nos escucha saludos Cristian un gran placer compartir contigo porque me ves aquí en la mirilla espero que se repita esa buena ocasión García no nos hemos visto en el estudio desde que Luis estaba en otra estación así que ha pasado ha llovido cuando estaba haciendo la primera parte del programa estamos hablando del tema de la privatización de metropistas de las restantes carreteras de peaje que hay en Puerto Rico con la autoridad de carretera y transportación y yo hice la locución que iba a hacer pero me interesaría escuchar la perspectiva de ambos de ustedes sobre esa transacción vamos a que comience el compañero Higartúa que es el CPA del equipo el licenciado y CPA agresivo aguadillano aguadillano pero bueno mira esto este issue para mi tiene varios aspectos que hay que considerar el primer aspecto es el de la seguridad y las condiciones de nuestras carreteras que es una de las críticas principales que hemos tenido durante todas nuestras vidas en Puerto Rico y en ese sentido la realidad es que por ejemplo en mi caso que guío por la isla bastante les puedo decir que metropistas de salida para mi la mejor autopista en condiciones que está en condiciones en Puerto Rico es la de San Juan agresivo de metropistas es un cambio que para mi se tenía que hacer por ejemplo el tramo de San Juan a Ponce es uno peligroso inerentemente peligroso y por más de 10 años que yo iba uno o dos semanas al municipio la realidad es que la cantidad de problemas en la carretera era grande número uno número dos hemos encontrado una forma de financiar mejoras capitales necesarias sin tener que necesariamente hacer una contribución directa porque la diferencia es que uno si paga el peaje pero lo paga exclusivamente cuando lo estás utilizando también tienes alternativas yo sé que a nadie le gusta coger por la número dos o ir por las carreteras secundarias pero en última instancia esa es una opción que un ciudadano siempre tiene así que yo entiendo que es un win-win situation para el gobierno de Puerto Rico que es importante que nosotros comencemos ese proceso de acostumbrarnos a la idea de que podemos traer responsablemente a la empresa privada a que colabore a que aporte capital siempre y cuando sea fiscalizado adecuadamente pero lo más importante de todo es el servicio el servicio no ha estado históricamente y la realidad es que en mi caso que lo puedo decir porque viajo con frecuencia a Guadilla a casa de mis papás les puedo decir que la autopista está en unas condiciones que nunca históricamente había estado Garriga mira cuando yo le dije a Cristian que quería hablar de esto me preguntó enseguida tú estás en contra de la de la APP no, no estoy en contra de la APP al contrario yo creo que la APP daría muchísimas más de la APP y si pudiéramos conseguir este más dinero que viniera de esa manera me parecería que es excelente y me parece que igualmente es importante como dice el compañero Igar Tuba mejorar las condiciones de la carretera de la mente de Guaynabo de Hacia Guaynabo que es una carretera que ciertamente es importante en términos de tránsito de personas y mercadería sin embargo tengo una reserva te tengo que decir Cristian la reserva mía es la siguiente yo estaba escuchando la composición de que se van a utilizar los fondos que se obtengan del contrato de privatización no tengo ningún problema con que parte de esos fondos se utilicen para arreglar la carretera pero no puedo estar de acuerdo con que se utilicen para pagar la deuda de la autoridad de carretera eso me parece a mi que es una forma de coger un préstamo un nuevo préstamo escondido ¿por qué? volver a financiar la deuda que nos queda de la autoridad de carretera a 30 o 40 años haciendo que lo paguen y entonces fíjate cuál es el problema es una deuda que viene de las carreteras en general en Puerto Rico y lo van a pagar la gente de Guaynabo únicamente o la gente de Guaynabo Caguas y Bayamón a mi me parece que eso no es justo yo creo que para quizás lo que estás diciendo es Metropista o el conglomerado no va a sacar este dinero de su cuenta de ATH esto lo van a financiar ¿verdad? y creo que son sobre 10 bancos en el sindicato que va a financiar entonces si ellos van a hacer un pago para saldar la deuda de Cantazo en realidad lo que está pasando es que Metropista está cogiendo dinero prestado saldamos los bonos pero ellos tienen que pagar unos intereses tenemos que quedarnos con la deuda ¿entiendes? entonces el problema de nuevo que te digo es que yo no creo en refinanciar la deuda de la autoridad que quede de la autoridad de carretera a 40 años para que haya personas que tengan que seguirla pagando yo creo que hay que buscar otros mecanismos para pagar esa deuda sin que se sin que se afecte el costo del peaje en esa carretera fíjate que estamos bregando con una distorsión del mercado porque ese el mercado pudiera ofrecer un precio más barato del peaje si no fuera porque estamos utilizando eso para pagar una deuda que no surgió de esta transacción que no surgió de cosas que se van a hacer prospectivamente a base de esta transacción yo creo que que el gobernador debe haber sido este claro ¿verdad? de que está diciendo aquí hay una una nueva deuda y un nuevo impuesto porque al fin y al cabo el peaje es una forma de un impuesto un impuesto que se cobra a base del uso y es justo que se cobra a base del uso porque si usted usa la carretera pague por eso pero si yo uso la carretera no tengo que estar pagando la deuda de la autoridad de carretera o por lo menos si se iba a hacer no cuestiono el poder que tiene el estado de poner contribuciones para pagar esa deuda como quiera eso es obviamente el estado puede hacerlo pero yo creo que el gobernador debe tener la sinceridad de decir esto es un nuevo impuesto para pagar esta deuda que queda de la autoridad de carretera Gregorio yo creo que lo que dice Garriga probablemente es la primera yo diría la primera crítica de observación de sustancia que yo he escuchado sobre el asunto lo demás que tú has escuchado son boberías que dicen la eterna oposición que si mañana les propone si mañana si les da a ellos una funeraria todos nos hacemos inmortales porque ellos no pueden administrar ni eso ¿verdad? y yo creo que la única manera de responder a la observación de Garriga es que alguien pudiera demostrar que ese financiamiento que está llevando a cabo metropista privado a largo plazo pues tiene un valor económico más barato que carreteras pagando los bonos según esta preestructura de obra y es una oposición tú tienes tú que utilizas esos expresos aparte del asunto financiero que creo que es algo que se tiene que responder en su momento ¿tú crees que hay algún asunto de lo que tú has experimentado con metropista que quizás te preocupa si se va a atender o no en el caso de los demás peajes? Mira yo primero que nada quiero atender dos aspectos mira lo primero es y esto es bueno porque entramos a una dinámica de discusión financiera y económica que a veces no se da pero la realidad es que en contraparte no necesariamente en oposición a los argumentos de Garriga pues la realidad que lo cierto es que si bien el uso directo de momento lo es para las personas del área metropolitana y las áreas donde llega la autopista lo cierto es que por la dinámica y la naturaleza económica de Puerto Rico esas carreteras le sirven a todo Puerto Rico en la medida que son por donde se transporta todo el inventario y todos los productos en Puerto Rico todas las personas que tienen que hacer gestiones en Puerto Rico lo utilizan así que en general la realidad es que el uso es más generalizado aunque esté limitado geográficamente yo reconozco este argumento de que eso es para el bienestar y por eso mismo creo que el gobierno tiene el poder para hacerlo porque puede demostrar que es para el bienestar general que lo está haciendo no para una cosa particular y reconozco el argumento de de Christian también ¿verdad? de que es conveniente salir de eso lo antes posible y que de aquí a 40 años pues ese peso se ve menos debido al proceso de inflación se ve como pero lo que yo voy es una cuestión de principio mira Christian durante mi tiempo como senador yo fui el único senador que se opuso a todos los impuestos que venían todos los nuevos impuestos que venían a traerse a la asamblea legislativa y eso me costó mucho enemigo tanto que no gane la primaria porque yo era insistente en la en la conservadurismo fiscal de que había que parar el gasto de que había que hacer lo que íbamos a hacer con los recursos que teníamos y para mí pues una cuestión de principio de esto nada más que por lo menos señalarlo esto es una deuda que no es de ese negocio esto es una deuda se está utilizando esa carretera como una colateral para coger un préstamo que de otra manera no se podría conseguir el yo creo que Gregorio hay un hay un asunto también que que comenta Garriga que es importante notar porque yo podría hacer el otro argumento el otro lado del argumento y es que cuando son entidades públicas por el proceso político de Puerto Rico no están dispuestas a subir o a bajar ¿verdad? se quedan de momento en un stasis permanente que no da necesariamente para pagar sus deudas por hacer la invención y el mantenimiento y que hay veces que tenemos que incluso llegar a este tipo de acuerdo simple y sencillamente para que se pueda recaudar lo que es necesario para el mantenimiento y a mi esa es la la parte del mantenimiento más allá del financiamiento es la que a mi me preocupa yo creo que en Puerto Rico tenemos un gran talento para construir para mantener otros 20 pesos pero mira yo en esos dos aspectos este en primera instancia obviamente yo también soy yo creo filosóficamente en la menor cantidad de impuestos posible en cuanto al préstamo el término de los préstamos ¿verdad? del financiamiento pues nuevamente yo creo que eso hay dos formas de verlo una forma es imponerle el cargo a generaciones futuras pero otra forma de verla es que esas generaciones futuras también van a consumir y utilizar la infraestructura teóricamente la que sirve de base y por lo tanto ¿por qué imponerle a esta generación la totalidad de la infraestructura que van a utilizar generaciones posteriores y para eso precisamente en gran parte es que está el financiamiento para distribuir el costo ¿verdad? de una obra de infraestructura entre su tiempo útil por otro lado así que yo en ese sentido no tengo problemas porque yo no quiero prepagar todas las carreteras y que la próxima generación tenga carreteras no tengan que poner un dólar oye si se pudiera fantástico si encontramos cobre, petróleo y lo que sea fantástico pero siendo realista y siendo responsable pues yo no tengo tanto problema yo reconozco lo que dice Garriga que estamos incorporando a la ecuación no es meramente un proyecto nuevo si estamos hablando ya de deuda que se trae pero que hay que pagarla y que la realidad que en algún sitio van a tener que salir los ingresos y en la medida que sea por el uso aún cuando podría argumentarse que no necesariamente es opcional porque las alternativas no son necesariamente muy atractivas pues a la larga siempre en última instancia aquel que no quiera incurrir en ese gasto tiene una opción no es justo no es que es distinto así yo voy a a comprar cualquier otro artículo que está sujeto al sales tax que no tengo ninguna opción que no sea violar la ley y lo otro que quería traer en cuanto a las condiciones porque para mí son muy importantes aquí hay un elemento de seguridad clave aquí hay un momento de seguridad no solo a diario sino en caso de situaciones de emergencia la carretera y le digo por experiencia si contrastamos la carretera de San Juan Arecibo que es la que ya está privatizada su administración con la de San Juan a Ponce estamos hablando de dos cosas que no tienen comparación la realidad es que la cantidad de reparaciones de digo es que ya ni se ven casi las reparaciones porque la realidad es que la mantienen constantemente y por lo tanto no requieren esa obra gigantesca que tenemos en el retorno los desvíes masivos pero cambiando ese tipo de cosas cambiando un poco el tema y esto no me dio tiempo a hablarlo en la primera hora y me interesa mucho cuál es la perspectiva de ustedes se anunció el partido popular anunció de que el chivo expiatorio que iban a sacrificar a los dioses de Guaynabo como hacen cada cuatro años en la candidatura a la alcaldía iba a ser Ernesto Cabrera que por lo que viene la conferencia es un tipo chévere pero desafortunadamente para él no tienen el más mínimo break y él sirve como un rol del chivo expiatorio que el partido popular le sacrifica a los dioses de Guaynabo cada cuatro años bajo el principado O'Neill que desde que yo soy niño lo primero alcalde que yo me acuerdo es Héctor O'Neill que una vez cuando yo hacía un proyecto de estos que le hacían en high school de hacer de los municipios me tocó Guaynabo gracias a Dios Héctor O'Neill me enseñó una maqueta de lo que iba a ser el remodelaje de la Ramírez de Arellano de la avenida Esmeralda de todo eso yo quedé enamorado desde ese momento con la administración pública y aparte del periodo de tiempo de Ángel Pérez pues ha sido ha sido Héctor Ángel y ahora Edward que está siguiendo exitosamente la tradición de su papá y está haciendo el tremendo trabajo y lo digo como alguien que es de Guaynabo así que este señor se ve muy chévere pero se lo van a comer vivo en actos de sacrificio bueno yo soy yo soy residente de Guaynabo también y comparto tu opinión la realidad que Guaynabo si hay algo que tiene como ciudad que los servicios básicos que una persona espera del alcalde están que es lo que tiene a todo el mundo sorprendido en San Juan porque lo están viendo por primera vez en San Juan pero voy por ahí imagínense lo ilustre que es Guaynabo que mientras que en Puerto Rico el A.B. Silvestre es la paloma en Guaynabo es el guacamayo pero Garriga y Greg me interesa la posibilidad la opinión de ustedes de qué significa que el Partido Popular tiene un candidato alcalde de Guaynabo y no tiene uno para San Juan precisamente eso mismo por ahí mismo iba a comentar déjame empezar con Gabriel y después lo cuento que acabamos de ver otro turno es que se montó en tribuna y está muchacho se prendió Guaynabito se prendió chacho yo no soy yo no soy de esa élite de Guaynabo yo soy de la élite de San Turco te mudamos tranquilo bueno pero estás viviendo casi como en Guaynabo ahora que tienes a Miguel Romero en San Juan volviendo acá este no yo creo que como tú dices esto es un chivo sacrificial o una doncella maya en la piedra sobre la pirámide para romperle el pecho y sacarle el corazón este sencillamente son personas que tienen que pagar su cuota me imagino que después tendrá alguna recompensa de parte del partido mediante contratos y posiciones que pueda ocupar pero la realidad es que hay ciertos municipios como ya hemos visto hace muchas elecciones que están dominados por unas personas que tienen no es la ideología que quiere el pueblo sino el contacto directo con la gente son los que se identifican con las personas que viven en esos pueblos y que los que viven en esos pueblos se identifican con ellos y sencillamente pues prefieren estar con ellos y son buenos pero si fueran malos aplicaría aquello mejor malo conocido que bueno por conocer también ¿entiendes? sencillamente ¿para qué vamos a cambiar a Ramón Luis Rivera Bayamón? si está trabajando perfectamente bien ¿verdad? y los populares ¿para qué van a cambiar a este en Carolina? que le va bien así que eso me parece que no sencillamente vamos a ver ese espectáculo lo que vamos a ver yo lo quisiera añadir a eso la candidatura comisionada residente en el PNP porque en este en este esta cabina yo veo dos posibles candidatos a esa candidatura no dos posibles aspirantes a esa candidatura para dejar meridianamente claro if nominated I would not run if elected I would not swear in o sea no este que está aquí no ¿de qué estamos hablando? estamos hablando de Guaynao Guaynao y los populares mira no pero yo si te voy a decir algo yo creo que es importante lo que dice yo creo que es importante lo que dice Cristian o sea fíjate que es más fácil para una persona que sabe que va a perder que está utilizando ese trampolín para posicionarse y quizás para ayudar en sacar votos en mantener ciertos votos de la gobernación que conseguir un candidato para San Juan que teóricamente aunque sabemos que en este caso no es así pero teóricamente es un municipio que el Partido Popular puede sentirse con una posibilidad de ganar si tirara un buen candidato yo lo dudo ¿verdad? como les dije este el impacto a nivel municipal de Miguel Romero ha sido ha sido grande y en los municipios la gente está dispuesta a saltar de partido si le gusta el servicio pero dice mucho del partido que no hayan podido conseguir nadie para las posiciones claves y hayan conseguido estas personas que están dispuestas a tirarse al ruedo aunque pierdan para mí el trabajo que está haciendo Ernesto merece cierto nivel de respeto ¿verdad? porque no es lo mismo tú tirarte una carrera pensando oye pues quizás puedo ganar a que cuando tú sabes que vas a pelear ese muchacho se merece respeto y en el partido popular le deben dar un un keg de cerveza y los mejores bizcochitos que puedan existir como honor a su trabajo pero me me saltó tanto a la vista que una posición tan importante como para cualquier partido como en la alcaldía de la capital al día de hoy bueno creo que va aquí en Noti uno había sido una de las personas que habían dicho que posiblemente iba a correr para eso y el mismo dijo na cari ni nada que ver eso tiene que decir algo del partido como tal nos queda tiempo todavía ok una noticia una noticia que está rompiendo si Jim Jordan se colgó de nuevo no me diga Jim Jordan se colgó el candidato que le quedaba a los republicanos para dominar para el speaker de la cámara representante no obtuvo 20 votos de los republicanos que necesitaba para poder convertirse en speaker vamos a la pausa y entonces este es Cristian Sobrino aquí en la mirilla 2.0 de Noti 1 630 Luis Dávila Colón está atendiendo un asunto rutinario de salud y mañana se reincorpora pero estoy aquí con José Garriga Picó y con Gregorio y Galtúa hay un tema que tocamos justo antes de la pausa Garriga que me gustaría que nos diga que es lo que está pasando ahora mismo en el congreso con la elección del speaker republicano abre tú sabes que el speaker republicano Kevin McCarthy fue depuesto por una acción de 12 republicanos radicales que sencillamente pidieron que se votara para excluirlo y se unieron entonces a los demócratas y lo dejaron fuera de la presidencia de la cámara eso entonces llevó a que se tratara de conseguir nuevas personas se trató de conseguir a Steve Scalise y ahora Jim Jordan es la otra persona Jim Jordan de hecho es de los republicanos radicales que es el grupo que se opuso a Kevin McCarthy pero ya ayer en el primer voto que se dio en el floor de la cámara de representantes no logró tener los 217 votos que son necesarios para ganar la posición y hoy se vuelve y se repite la historia 20 republicanos van a votar por diferentes otros candidatos incluyendo Scalise incluyendo a Kevin McCarthy incluyendo a otros que no se mencionan y otros que sencillamente no votan el número es mágico es 217 usted no puede ser no llega a ser speaker por pluralidad o por mayoría de los presentes tiene que sacar 217 que es la mayoría de todos dice la noticia del Wall Street Journal el representante Jim Jordan de nuevo no logró tratar de lograr convertirse en el presidente de la cámara en un segundo ronda de votación Jordan tuvo la oposición de todos los demócratas y 22 republicanos eso es dos más que lo que tuvo en la votación del martes la falta de progreso se ha vuelto a encender la necesidad de asignar nuevos poderes a el speaker pro tempore Patrick McHenry para que pueda hacer el trabajo esencial crítico que es posible para que sea posible un voto por las resoluciones cosas como aprobar ayuda militar a Israel y ayudar a Ucrania y por supuesto los trabajos del presupuesto que también está pendiente de aprobarse la oposición aparentemente aumentó entonces por dos que tú crees que es lo que está pasando en términos esto es un asunto de que se están negociando cuáles son las condiciones de entrega o hay un asunto donde hay un impase ideológico entre los mismos republicanos yo creo que responda a las dos o sea que en la medida en que inicialmente se le concedieron unos poderes que no tenían precedentes a un grupo reducido de de congresistas era lógico que eventualmente esa solicitud y ese interés de hacerlo era para utilizarlo y en efecto lo utilizaron y tenemos dos grupos de personas entonces dentro del partido republicano hay algunos que no quieren ceder a lo que puedan entender que es un chantaje de un grupo pequeño al que le podemos acreditar la divergencia ideológica dentro del mismo partido y también hay otros que deben tener su candidato y deben tener una persona en espera viendo a ver si se cae la andamiaja a ver si se cuela yo lo que sí es que creo que ya en esta etapa y lo estaba viendo lo sugirió Newt Gingrich recientemente que de no haber una mayoría próximamente debemos considerarse debe considerar ya mantener al protempore hasta enero y entonces pues darse un tiempo para negociar pero que las funciones sigan porque estamos en un momento crítico sobre todo en cuestiones de seguridad nacional dentro del protempore dentro de la organización de la cámara de representantes la constitución solamente establece que la cámara tendrá un speaker contrario a lo que ocurre en el senado que dice que el vicepresidente será el presidente del senado y habrá un speaker protempore en la cámara sin embargo por legislación se crea un speaker protempore porque es la persona que dirige parlamentariamente el cuerpo cuando el speaker no está o cuando hay conflicto o cuando está de viaje o lo que fuera pero ese speaker protempore tiene unos poderes limitados principalmente a cuestiones que son de parlamentarista hay que ampliarle los poderes para que pueda tener por lo menos alguno de los poderes del speaker para que se pueda entonces aprobar la clase de legislación que es necesaria típicamente los speakers ¿cuál es su rol? cuando son ya en propiedad el speaker de la cámara es la tercera persona en la línea de sucesión del presidente ya que es la tercera persona de mayor rango en el gobierno de Estados Unidos el primero es el presidente el segundo es el vicepresidente que a su vez es presidente del senado y la tercera es el speaker de la cámara después pasa entonces a los secretarios comenzando con el secretario de Estado el secretario de Defensa el secretario de Justicia se va en términos de la sucesión en caso que murieran las personas el speaker es el que tiene más fuerza dentro del Congreso mira la diferencia entre el senado y la cámara el senado no es un cuerpo tan poderoso como la en términos de aprobación de la legislación como la cámara de representantes sobre todo aprobación del presupuesto porque el senado tiene una gran división entre ellos todo el tiempo por la cuestión de que para considerar cualquier proyecto necesitan 60 votos y puede darse el proceso de filibustering que impide entonces que se consideren entonces los senadores a título individual son más poderosos que los congresistas a título individual pero la cámara como cuerpo debido a que tiene esa estructura más rígida más estructurada o tenía antes que llegara Kevin McCarthy y diera esto pues sencillamente pueden empujar unas cosas que el senado a veces no puede el senado la cámara dice esto es lo que va a hacer y el senado dice bueno déjame ver aquí vamos a buscar las diferentes gente que esté gravinando conversamente el congreso tiene obviamente digo el senado tiene obviamente el de confirmación que es un poder en época pero mira yo creo que tú traes un tema bueno que es que la posición sobre todo a nivel acá también pero más a nivel federal la posición de presidente del senado y la cámara si bien hay unas normas generales que conceden esos poderes que están en la constitución yo creo que es importante que la gente sepa que el reglamento de cada uno de los cuerpos conforma esa dinámica y afecta esa dinámica de una forma considerable más de lo que uno podría esperar por ejemplo lo del filibustering a nivel de senado es una cuestión reglamentaria que podría cambiarse en cualquier momento y se ha hecho y se ha hecho en a nivel de la cámara ese precisamente es el problema que tenemos la cámara de representantes que ese reglamento los poderes y facultades que tradicionalmente tenía el speaker los tuvo que ceder como parte de este proceso y ya vimos lo que ha pasado pero el senado no va a cambiar el filibuster porque el filibuster le da poder a los senadores individualmente entonces los senadores son príncipes mientras que los representantes son soldados dentro de un ejército pero lo que iba es la importancia del reglamento dentro del contexto operacional de cada uno de los cuerpos que incluso las cosas quizás más controversiales no necesariamente son constitucionales sino que son reglamentarias y tradicionalmente cambiar un reglamento es difícil pero en la cámara como este grupo pequeño reducido de republicanos decidió hacer esta movida la cual yo entiendo que es nefasta para dejarlo claro nuevamente el resultado era de esperarse tú no quieres esos poderes a menos que en determinado momento si estás inconforme con alguna cosa los vayas a utilizar el otro lado de la moneda lo azule el presidente Biden la vicepresidenta la vicepresidenta Harris los demócratas en el los demócratas están en la cámara están muy muy bien unidos detrás de Joaquín Jeffries todos han votado a favor de él en ambas votaciones que se han dado en las cuatro votaciones que se han dado él tiene ese cuerpo completamente la parte demócrata de ese cuerpo completamente detrás de él y si los republicanos se ponen tontos pudiera llegar a ser speaker de la cámara con los votos de algunos republicanos que se pongan tontos pero los republicanos merecen que le den palo yo si no la verdad que yo no puedo entender yo generalmente yo soy republicano y generalmente ayudo monetariamente a algunos candidatos o a algunos líderes que me parece que deben promocionarse que deben distinguirse yo en este momento no le doy un centavo a nadie no no sencillamente no tienen que get their act together ¿entiendes? igualmente pasa con la presidencia y los problemas de Trump y los problemas de los otros candidatos los demócratas pues los demócratas están bien en la cámara y su gran esperanza es que puedan ganar en las próximas elecciones la cámara de representantes y retener el senado y entonces pues ser un dique de contención en contra de Trump si Trump ganara la presidencia pero Biden tengo que decir que en los últimos días se ha comportado de una manera que me parece que ha sido se ha destacado y es en el apoyo que le ha dado Israel ha sido una política bien clara en todo momento de que él y Estados Unidos le están están detrás de Israel y van a hacer todo lo necesario porque Israel no entre en una situación existencial o sea que vaya a desaparecer Israel frente a muchos países europeos que tú los ves que están empezando a decir todo lo que tiene que si la cuestión es humanitaria y yo estoy de acuerdo con que hay que observar las reglas humanitarias pero lo que están tratando de hacer y lo que están tratando de hacer es lograr un alto al fuego para que los líderes de Hamas se escapen se escondan no tengan que pelear y de esa manera se salgan con la suya de lo que hicieron yo creo que Israel tiene el derecho a seguir buscando esos líderes de Hamas y de encontrarlos y de ver que sufran las consecuencias de los crímenes de terrorismo que llevaron a cabo y eso tiene que ser así porque si no si no es así entonces nos corremos el riesgo de que vengan de nuevo acá ya estuvieron acá ya tumbaron torres gemelas y pueden volver sencillamente tenemos que poner una raya en la arena y decir hasta aquí y eso Israel ha puesto esa raya en la arena y ahí tenemos que ayudarlo Greg cuál es tu apreciación de esa situación que es tan conflictiva mira en primera instancia yo comparto la opinión de Garriga en relación a Biden quizás no es la mejor persona para citar en el mundo pero Richard Nixon decía que la presidencia era inherentemente que el rol del presidente era internacional que las cuestiones domésticas él verdaderamente no le interesaban que para eso estaba el gabinete y los cuerpos y en un sentido aunque no quizás tan extremo yo estoy de acuerdo con eso o sea el rol más importante para mí de un presidente es a nivel internacional sobre todo dentro del contexto del rol que juega Estados Unidos en el mundo en ese sentido tengo que reconocer que Biden con quien yo no comparto muchas de sus ideas fue muy valiente en ir a Israel está allí ahora mismo el mensaje que ha llevado es conciliador sin traicionar a Israel y yo tampoco estoy con Biden pero déjame decirte que lo que pasó hoy también es que Dios que no estaba a favor de una pausa humanitaria porque las pausas humanitarias son nada más que una forma de esconder la estrategia para que se escapen los líderes de Israel yo creo que aquí hay dos elementos más él estoy leyendo citando básicamente yo creo que manda también un buen mensaje a la comunidad internacional cuando él respalda a Israel pero a la misma vez le dice no dejen que el odio y la molestia del momento los consuma y afecte les afecte la visión a largo plazo pero en segundo lugar yo creo que este aspecto que no ha sido probado todavía lo reconozco pero que hay que tomarlo en consideración porque si se ha discutido la realidad es que no podemos perder de perspectiva de que no podemos considerar aquí nada más a los palestinos y a los judíos la realidad es que Irán tiene un rol importante en esto en mi opinión Irán utilizó y estoy medio de la baqueta pero parte es un educated guess Irán utilizó a Hamas para que para que para paralizar el tratado el tratado con Saudi Arabia que iba a tener Israel y utilizó a Hamas precisamente de carne y cañón para hacerlo mira lo más que me preocupa a mí es que yo veo ambiente de guerra o sea yo veo en las naciones del medio oriente un deseo de ir a una guerra ellos entienden de que ha llegado el momento de la yihad la yihad es la guerra santa en la cual los pueblos maometanos van a dominar el mundo e imponer la ley de la sharia imponer la ley de maometana y todo el mundo va a tener que empezar a comportarse de esa manera ok eso lo que los iraníes son los que están detrás de eso Irán es el que le da las bombas y los cohetes y todo lo demás a Hezbollah que es el que está en el norte y el que está en Siria esos son de los de los chiitas que son un tipo de maometanos que son los iraníes Hamas e ISIS son de los sunnis que son los tipos de maometanos que son Arabia Saudita pero Irán muy inteligentemente le da dinero y los tiene en el bolsillo en términos de la política regional entonces el proyecto de Irán es ir debilitando a Israel como ya en cierta manera ha debilitado Israel ir aumentando el poder de las potencias árabes en esa área y de esa manera lograr entonces una transformación del balance que ellos dominen a su vez Irán tú sabes que está en Cojuts en arreglo con Rusia es el principal proveedor de armas para Rusia Rusia para que mande a Ucrania que aquí se va se va delimitando se va pintando un eje eje Rusia Irán potencias maometanas que van a confrontar a Europa a Estados Unidos mientras los chinos se ríen que China que el gran riesgo que lo habíamos hablado porque de nuevo repetimos lo hemos repetido varias veces pero la realidad es que las guerras mundiales y todo esto no es que se reúnen en un salón digo yo no estoy pensando que va a ocurrir necesariamente pero no es que se reúnen todos en un salón y dicen vamos a declarar la tercera guerra mundial son procesos discretos que van entonces surgiendo alianzas y se complican son el resultado de accidentes exacto y mi preocupación más grande de todo más que las las distintas regiones es precisamente lo último que menciono o sea si China por cosas de la vida le da en este momento con atacar a Taiwán ahí tenemos el resto del eje entonces tenemos el conflicto en Ucrania el conflicto en Taiwán el conflicto en Medio Oriente en África los rusos tienen un montón de soldados destacados que tenían allí con con Bergojin este o sea que ellos están movilizándose para para dominar el mundo y tenemos que tener eso claro esto no es histeria esto no es estos son datos lean este informense lean lo que mira no hay no hay mejor momento voy a voy a intervir algo porque se me olvida y es lo siguiente mejor momento para recordarle a nuestra gente siempre que en estos momentos de guerra nos acordemos de nuestros veteranos y nuestra gente que son los únicos que van a ir a dar la cara ya sin tener todos los derechos y todas las prerrogativas que siempre hemos sido fiel a la nación y tenemos yo vi lo de las encuestas de las opiniones de estatus tenemos que tener conciencia de que el estatus es el que el que afecta todos esos derechos pero dicho eso yo creo que podemos evitar la guerra pero para evitar la guerra hay que seguir el consejo de Ronald Reagan que es que la guerra se logra mediante tener la fuerza para lograr detener la guerra para poder ganar la guerra en caso de que fuera necesario y Ronald Reagan unió al pueblo americano y aún las cámaras legislativas detrás de esa consigna y yo creo que en este momento debe haber un gobierno un gabinete de guerra que en Estados Unidos no es gabinete de guerra para lanzar una política común demócrata republicana sobre esto Biden hasta ahora lo ha hecho exactamente como debe ser dándole el respaldo a Israel de que yo republicano entiendo que esa política está bien pero además necesitamos que Europa se deje bobería porque los europeos son este se creen que son unos primadores de ellos y están Garriga esperó Garriga esperó a que no estuviera Dávila para darle la razón a Biden Garriga estrategicamente Garriga se comió un croc madame y le cayó mal o algo porque está aquí pero una pregunta Garriga y Greg hemos estado en este asunto en Gaza ahora mismo es con Hamas pero está Hezbollah en el norte entonces está Fata en Transordania Fata es la causa tú crees tú crees que hay una posibilidad de que de alguna manera si Irán debe la estadera y que está empujando a Hamas Irán también apoya a Hezbollah hay una posibilidad de que esto escale tanto en el norte como en el sur si eso es el problema el problema es que muy fácilmente este si Hezbollah tira allá bueno Biden ha hecho bien claro y yo de nuevo digo que yo creo como se sienta apoyarlo no tengo problema porque yo es mi comandante en jefe y lo tengo es el comandante en jefe y está haciendo la política que yo creo le dijo a los iraníes no se metan y cuando dicen a los iraníes no te metan le está diciendo no metas a Hezbollah porque ya tengo los barcos allí tengo la flota tengo dos flotas en el Mediterráneo los voy a volar así que a mi me parece que esa política de fuerza sigue la tradición de Ronald Reagan y hay que darle el apoyo a Biden en ese bueno señores que bien la pasamos a toda la audiencia gracias por sintonizar y mañana a la vida a fungir su su rol ritualístico de costumbre yo soy Cristian Sobrido ha sido un placer quédense sintonizando que por ahí viene la mujer noticia Carmen Jovet gracias por ver el video